Parabarapa, parabarabarapa, parabarapa ¡Vaamooos! Si nos veras Surriente, jugando de buen humor Si nos veras Si estamos ahí, siempre habrá diversión No, blanca de una esquina de lata al gusto Con un abrazo de oso, y viendo también Escandaloso! Susena mi buen hombre Y debo decirle, excelente- ¡Flexión! Uh... ¡Oye, pana! Perdón... ¡Ve a este tipo!